¡Ja, ja, ja! Andan bien filosos, y tú andas muy, muy hablador, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Va resulta, va resulta! Oigan, estamos muy contentos porque esta semana, por noveno año consecutivo, esta campaña tan bonita que hace nuestra empresa Televisa Monterrey Mujeres a Tiempo, inició el día de ayer. Ayer contábamos la historia de estas campeonas contra el cáncer. Ayer hablábamos de Angélica María y de Loredas Rojas. Hoy le toca a una también que la sufrió, pero salió avante, Alejandra Guzmán. ¡Claro que no! No queremos hablar de la muerte en mujeres con cáncer, al contrario, continuamos apoyando a esas admirables guerreras que están peleando por su vida, y es por eso que mujeres así como tú te quieren decir que sí se puede. Dinámica, positiva y trabajadora son solo algunos adjetivos con los que podemos hablar de la reina del rock mexicano Alejandra Guzmán, a quien en este mes contra el cáncer de mama queremos reconocer por su victoria. A la cantante le extirparon un quiste de 5 milímetros que tenían un seno. Ella afortunadamente superó la enfermedad porque fue detectada a tiempo y dos meses después regresó a los escenarios. Alejandra siempre ha comentado en los medios de comunicación que su primera impresión fue el miedo, pero ella invita a todas las mujeres a que supriman ese sentimiento que solo logra nublar la esperanza y llevarlas a una actitud derrotista. La Guzmán no perdió oportunidad de salir al mundo a involucrarse en asociaciones y fundaciones que luchen contra este mal. Incluso se convirtió en vocera de la Fundación Iniciativa SER para concientizar a las mujeres de que se realicen los exámenes médicos y la autoexploración. Así como ella, tú también tienes esperanzas. Piensa en ti y en los tuyos que son tu fortaleza. Dile a Dios cuánto quieres vivir, qué te falta por realizar y hasta dónde quieres llegar. Recuerda, hay personas que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenas. Pero hay las que luchan toda la vida. Esas son imprescindibles. Para DIVO se informó Michelle Rubalcaba. Qué bonito tipo de notas y también sabemos que es una mujer guerrera y que no se deja vencer.